Ser un héroe no se trata de gloria, se trata de sacrificio. Bienvenidos a la Universidad Godolkin. ¡Hola! Hemos entrenado a los mejores y más brillantes jóvenes héroes desde el 65. Godolkin es un espacio seguro para que prosperen. Marimoro podría ser la primera novata clasificada en la historia. Creo que quiso decir la primera mujer negra en los héroes. Ya te apuntan a la espalda. Algunos saldremos fuera del campus. Vamos a pasarla muy bien. Aún estoy ebrio de anoche. Perfecto, solo toma un sorbo D-Turbo Rush. Cura las resacas. No me lo pondré en la verga aunque curara el cáncer. Hay gente peligrosa y malvada en esa escuela. Todo está podrido. Hice volar su pene. Equipo explota penes. ¡Wow! La clase de primero es imparable este año. ... ... ... VOLTA